Bueno, que tal chicos, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un vídeo un poco extraño Pero de verdad me apetecía hacerlo Y básicamente hablar un poco con vosotros Porque últimamente los vídeos que subo Pues es directamente al gameplay O al tema que sea Y ya sabéis que de vez en cuando me gusta hablar con vosotros Y que mejor que un día como hoy Que para mi es un día especial Hoy chicos, como bien estáis viendo en el título Es mi cumpleaños, vale? Cumplo ya 27 años Y creo que cumple también años el canal Obviamente llevo muchísimos años Dedicándome al mundo del internet Viviendo de lo que más me gusta Y es algo que os quiero agradecer Como os digo, hoy 27 años ya son bastantes Empecé en Youtube cuando tenía Básicamente 21, 22 años Y ya es como si hubiera pasado Toda mi etapa de los 20 a los 30 Dentro de Youtube, básicamente En febrero a de 7 años que estoy aquí 7 años de mi vida Dedicados a un canal en el cual he recopilado Creo que 980 millones de visitas O algo así O sea, una barbaridad Y cosas que Cuando empecé esto Pues ni lo creo Tengo 924.483.000 visitas Una barbaridad O sea, me ha visto Muchísima gente a lo largo de mi carrera Dentro de Youtube Y es algo que estoy contento Por cierto Ahora mismo que veis este vídeo Estoy en directo en Facebook, vale? Voy a estar jugando seguramente A Fortnite o algún juego de terror Así que si te quieres pasar Pues ahora mismo mientras que ves este vídeo Estoy en directo, vale? Te puedes pasar Tienes el primer enlace en la descripción Pero bueno, el tema no vale de eso Pero ya que aprovecho Pues digo que estoy en directo y tal, vale? La cuestión chicos Como os digo Hoy es un día especial para mi Y que menos que podré compartirlo con vosotros Comentándose un poco Como me siento, no? Que ha sido para mi Todo esto Y básicamente Como estoy a día de hoy Porque muchos me preguntáis, no? Ya que he subido otros vídeos Hablando de Youtube Y la verdad es que desde hace un tiempo He cambiado muchísimo la mentalidad Y básicamente estoy agradecido De poder dedicarme Día a día a lo que me gusta Y de hecho Ese es mi mayor regalo Y es lo único que quiero No pido nada más Ya sabéis que No pido ni ganar Excesivamente Millonadas de dinero Ya no quiero más Dinero No quiero poder O sea Solo quiero poder vivir de esto O sea Si me llega Lo justo Pues lo justo No pido cantidades excesivas de visitas Quiero básicamente ser feliz Con lo que tengo Dedicándome a lo que me gusta Que son los videojuegos Y poder compartirlo con vosotros Que es lo que Básicamente Mi regalo Es lo que más agradecido estoy Desde hace 6 años El poder dedicarme a esto Y que detrás tenga gente Que obviamente vienen Hay gente que se va Pero siempre hay ahí Pues un grupo de gente Que me está apoyando Que me ayuda Y que básicamente Para mi Sois todo O sea Es que es El núcleo de mi vida Obviamente si no tuviera Youtube No podía haber cumplido Muchísimos sueños Y a día de hoy No sé ni que estaría haciendo Supongo que trabajando En mi antiguo trabajo O me había buscado la vida Por otro lado Pero gracias a vosotros Gracias a Youtube Mi vida cambió Y es por eso que Dejé de pensar De manera negativa Como Es que Youtube está en la mierda Es que Youtube ya no No me ayuda Es que me está matando el canal Ya no pienso así La verdad es que he cambiado A decir Si mi video llega a No sé 20.000 40.000 personas Hace nada Con el tema de Momo Llegamos a un millón de visitas Pues oye Súper agradecido Que ayer subí un videofono Y se quedan 12.000 No pasa nada Agradecido también Y hay que ir Siempre subiendo Lo que a uno le gusta Y disfrutándolo Con vosotros Así que como os digo Muchas gracias por estar ahí Estoy la verdad que muy contento Aunque Mucha gente dice Voy a ver si es que tal O sea No sé Hay veces que se te ve tal Se te ve cual Soy persona Obviamente todos los días No los tengo iguales Pero Si que estoy en una etapa La verdad que bastante feliz Viendo de Que puedo seguir Dedicándome lo que me gusta Que eso es lo importante Y básicamente chicos Quería agradeceros En el día de mi cumpleaños Que gracias por estar ahí Que sois para mi uno Si no el regalo Más preciado que tengo Y que espero que Podamos seguir Durante muchos más años La verdad Tengo 27 años Una pregunta que me han hecho es Oye ¿Vas a seguir dedicándote a Youtube? Pues oye ¿Quién sabe? O sea Siempre me agarro a gente Como Al Capón Que Al Capón ya es un hombre Pues bastante más mayor que yo Tampoco es que tenga 50 años ¿Vale? Pero bueno Es un hombre que tiene su vida Tiene sus hijos Tiene sus cosas Y ahí está Sigue dedicándose a los videojuegos Y a esas cosas Y a mi eso Pues me gusta Obviamente Quizá de aquí 5 o 8 años No me vea Haciendo estas cosas ¿No? Pero mientras que me guste Mientras que lo esté disfrutando Y mientras tenga gente Que ahí está detrás O fijaos también Dross Que le tengo un cariño increíble Y que de hecho hace nada Fue su cumpleaños también Pues oye Ahí está Subiendo videos Y es obviamente mucho más mayor que yo Creo Creo No me quiero pillar los dedos ¿Vale? Porque yo tampoco es que sea Ni muy joven Ni muy mayor La cuestión chicos Muchas gracias por estar ahí Otro año más La verdad Los que estéis desde Hace mucho tiempo Pues de verdad Gracias a los que llegáis nuevos Pues gracias también Que espero que lo paséis muy bien por aquí Como os digo ahora mismo Estoy en directo Pues si queréis pasar Y decirme cualquier cosa Pues que voy a estar ahí ¿Vale? Que sin más chicos De verdad Muchas gracias Hubo este video antes Porque simplemente quería Compartirlo con vosotros Que os quiero un montonazo Que nos vemos Un azo muy pero muy grande Y hasta la siguiente Que video más raro Pero bueno Chicos Gracias por estar ahí Fucón